Y si hay algún responsable en nuestro comportamiento, ese es nuestro cerebro. En España en los últimos años han aumentado los casos de personas con trastorno del espectro autista y por eso nuestra compañera Nira Casanova se encuentra en uno de los centros de día de apanate, donde se encuentran en estos momentos, Nira, pues realizando actividades. Buenos días, Estibelis. Buenos días, Canarias. Sí, así es. Un centro que, como tú bien indicabas, sirve para hacer actividades y ayudarlos en su vida cotidiana, como lo que está haciendo Leila, por ejemplo, a mi espalda. Para conocer más detalles, ya que cerca de una de cada 100 personas padecen este tipo de trastorno, tengo conmigo a Elena Suárez, su directora. Elena, muy buenos días. Cuéntanos un poquitito cómo distinguimos una persona que tiene este tipo de trastorno. Pues mira, primero yo creo que es importante mencionar que, como bien indicaba el nombre, trastorno del espectro del autismo es un espectro muy amplio. Podemos encontrar personas de todos los colores, por así decirlo. Pero hay tres puntos comunes que comparten todas las personas que tienen TEA, que son las limitaciones en la comunicación, las limitaciones o las dificultades en la interacción social y los intereses y los patrones restrictivos. Aquí, por ejemplo, para hablar del tema de la comunicación, vemos a Susana, que utiliza una especie de comunicador. En este caso es una aplicación de móvil para anticipar las rutinas, para que Susana pueda conocer y nombrar todas las rutinas que ella va a realizar en el día a día. Vemos que Susana entra en la cocina. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la cocina? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues mira, aquí en un trocito de centro de día podemos ver cómo, por un lado, está Kevin preparándose su cortadito, que es muy importante para él, para empezar la mañana con un buen pie. Luego está su hermano Kenaz, que va a prepararse el desayuno, su sándwich mixto. Y luego está Susana, que va a empezar con una rutina para preparar las mesas para los compañeros y la comida, para contribuir con ellos a preparar las mesas. Aquí una cosa que es nuestro sello de identidad, por así decirlo, en el centro de día, es que no hay talleres en los que todas las personas hacen lo mismo a la misma vez, sino que ellos, por ejemplo, que son prácticamente del mismo taller, cada uno está con una rutina y un itinerario diferente basado en sus necesidades y en sus intereses. ¿Cómo lo han pasado ellos durante esta crisis sanitaria? Porque claro, el centro hay que decir que durante los primeros meses de pandemia estuvo cerrado y supongo que para ellos también habrá sido un parón el tener que volver a empezar con todas estas actividades que estamos viendo en su día a día. Sí, bueno, el rehacer las actividades del día a día fue lo que les ayudó otra vez a retomar la normalidad y respirar, por así decirlo. Pero la temporada en la que estuvimos cerrados un mes y pico durante la primera parte de la pandemia, lo pasaron ellos y su familia, fue una situación bastante difícil, porque al final son personas para las que la rutina es súper imprescindible, súper importante, para entender lo que pasa en su día a día y eso rompió 100% lo que estaba ocurriendo, las personas con las que estaban, lo que hacían en sus vidas y fue una temporada muy complicada. Nosotros en Aparante tuvimos la suerte de poder no reabrir el centro tan pronto, sino poder empezar a dar apoyos en la calle pronto a personas, sobre todo a los que más lo necesitaban en ese momento. Elena, se puede ser voluntario y además se necesitan donaciones, ¿no? Sí, eso siempre, las dos cosas. Por un lado, para ser voluntario, nosotros acogemos siempre personas, salvo durante la pandemia que estuvo un poco parado ese tema, hemos ya vuelto a retomarlo, ¿vale? Y en la página web de Aparante puedes encontrar el número de teléfono, el correo para ponerte en contacto con la asociación y con la persona responsable del servicio de voluntariado. Y para el tema de las donaciones, pues lo mismo, hay una parte de la página web que pone ¿Quieres ayudar? ¿Cómo puedes ayudar? o algo así. Y por ahí puedes hacer donaciones o un visum. Muchísimas gracias, Elena Suárez, directora. Y nosotros nos quedamos con esta imagen de estos usuarios de este centro de día que, bueno, que están haciendo esas actividades y recordar ese mensaje que transmitía Elena que a través de la página web podemos hacer esas donaciones. Bueno, nos quedamos con ese mensaje y sobre todo por el trabajo que desempeña para darle más autonomía a estos usuarios. Gracias, Mira. Buenos días. Buenos días, Estivali.